Monserrat participa en el colectivo Universidad Nómada, uno de los propulsores de esta edición, una compilación de textos de la red EduFactory, una red europea que trabaja en torno a las universidades anómalas. Teníamos entonces unas preguntas preparadas. Monserrat, muchas gracias. Queríamos empezar por cuál sería el modelo de universidad que se está proponiendo desde el Plan Bolonia, desde la Unión Europea y en general incluso desde la OMC o a instancia global. Pues claro, eso es un tema que hemos debatido bastante en el marco universitario, en otros movimientos sociales. Y resumiendo, se podría decir que el modelo que se propone es una universidad pública o privada, porque ese no es el punto esencial, sino una universidad que funcione como un negocio, en el marco de un mercado de la educación superior. O sea, se supone que el conocimiento es un bien mercantil, es una mercancía, que hay determinados centros, productores, en este caso universidades, institutos, etc., que son capaces de ofrecer en el mercado y que hay sectores sociales, especialmente personas jóvenes con cierta capacidad adquisitiva o personas de otros países que pueden estar interesados en comprar esa formación, que pueden comprarla sin más problemas. Entonces, claro, al mercantilizar y hacer del conocimiento un bien mercantil, hay que crear un mercado de la educación superior, en el cual las universidades funcionarían como centros ofertadores, y a su vez ese mercado tiene que tener todos los requisitos del mercado, es decir, tiene que haber una calidad para saber lo que compras, tiene que haber unos procedimientos para financiar la compra sin no tienes dinero, que entramos dentro de la deuda, los profesores pasan a ser considerados trabajadores del conocimiento, a los cuales hay que pedir rendimiento, calidad, etc. Es decir, cambia todo el concepto de la universidad clásica entendida como un bien público y, por tanto, la posición del estudiante como alguien que tiene derecho a la educación y se transforma en un bien mercantil como cualquier otro sujeto a compraventa en un mercado global. Y a mí me parece muy peligroso porque la formación, digamos que es toda una serie de dispositivos sociales que permiten formar a las generaciones jóvenes. En ese sentido, si la educación simplemente es una especie de mercancía que alguien puede comprar porque tiene el dinero suficiente para luego ejercer como tal profesional, claro, la formación se reduce al puro ámbito instrumental inmediato. Eso a su vez genera otro tipo de problemas, porque si el mercado de trabajo es cambiante, como todos sabemos que es y estamos en un momento de crisis, a ese estudiante, en cierta manera, le vas a provocar una cierta frustración. O sea, el tipo a lo mejor se va a endeudar para hacer una carrera de medicina o de arquitectura pensando que luego la va a rentabilizar porque en el mercado de trabajo va a poder trabajar con ese empleo y va a poder conseguir un cierto dinero que le va a permitir pagar la deuda a la cual está sujeto para poder pagar sus estudios y luego se encuentra con que sale a la universidad, no tiene trabajo o encuentra trabajos por debajo de su cualificación, tiene que devolver ese dinero, sigue endeudado. Es decir, que de alguna manera, claro, algunos compañeros con un lenguaje un poco más drástico dicen que eso es una estafa porque es generar una serie de expectativas como si el futuro de alguien solo dependiera de su esfuerzo, cuando todos sabemos que eso depende de la estructura social y económica en la que te encuentres. Por tanto, una educación solamente dirigida a capacitar a la gente para lo que se llama en los textos empleabilidad, o sea, para tener un empleo y mantenerlo, pues claro, evidentemente es una estafa porque no puedes garantizar a nadie que luego el mercado de trabajo va a funcionar de esa manera. Entonces le estás forzando a unos gastos y un endeudamiento generándole una expectativa que solo en un porcentaje muy limitado de los casos se va a realizar. Y esta nueva manera de entrar en la universidad a través de créditos, ¿tú dirías que tendría consecuencias en la universalidad de esa entrada? Es decir, ¿todos los grupos sociales podrían endeudarse de la misma manera de hacer la universidad o tendría consecuencias? Claro, no. No, o sea, no todos los grupos sociales tienen la misma capacidad de endeudamiento. Es decir, una familia de clase media que a lo mejor tenga la casa pagada, pues a lo mejor puede endeudarse para pagar los estudios. O una persona que estudie ya con veintitantos años, pues a lo mejor tiene capacidad de endeudamiento, pero una familia que esté pagando una hipoteca igual no va a tener esa capacidad. Entonces no es cierto que sea un, a mi modo de ver que sea un elemento de democratización, es un elemento de lo que llamamos financiarización, o sea, de conseguir unos ingresos, digamos, suplementarios, porque claro, eso va ligado a que las tasas suben. Pues si las tasas fueran más bajas, pues a lo mejor no habría necesidad de eso, pues si las tasas suben, claro, vas a conseguir un aumento de ingresos para las universidades y especialmente para el sistema financiero, que es el que va a financiar todo eso, a cambio de empeorar la situación de los propios estudiantes. A nuestro modo de ver sería mucho mejor mantener la formación universitaria como un derecho ciudadano, como un derecho que las personas tienen de poder, digamos, disfrutar de ese bien común que es el conocimiento, que no es de nadie porque está ahí y ha sido acumulado a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones en unas instituciones específicas, mantener ese derecho social a poder disfrutar de un bien común manteniendo, digamos, precios bajos para la formación universitaria. Sobre todo si tenemos en cuenta, no es que la juventud esté sobrecualificada porque haya estudiado ingeniería o porque haya estudiado arquitectura o porque haya estudiado medicina o porque haya estudiado filosofía y luego no encuentre un trabajo para ello. Es que el sistema productivo no es capaz, pudiéramos decir, de socializar justamente al nivel de las capacidades que ya tienen las personas en este momento. Y eso también nos lleva a otro punto, el capitalismo contemporáneo en ese momento está llegando a una situación de tal, podríamos decir, destrucción social que realmente en un momento en el cual se ha producido un enorme desarrollo de las capacidades cognitivas, de las redes sociales, etcétera, etcétera, está como bloqueando todo eso para adecuarlo a una estructura de rentabilización económica muy, 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 muy pobre. Entonces están miserabilizando y como destruyendo esas capacidades sociales. Claro, eso a veces subjetivamente es leído por parte, o es vivido, es experimentado por parte de las personas afectadas como, bueno, yo no he tenido suerte, yo no valgo, yo lo he hecho mal, yo lo que sea. En vez de darse cuenta de que hay toda una, podríamos decir, toda una estrategia de salvar el capitalismo hundiendo la sociedad. Y eso es lo que a mí me parece que es muy importante en todo el tema de la universidad de las instituciones culturales, etcétera. O sea, es como salvar el beneficio privado a escala global, aunque sea a costa de poner en peligro la propia supervivencia, la propia reproducción de las personas y de la riqueza social que ya hay en esas sociedades. Me parece ahora que precisamente los capitales privados o las empresas tienen mucho interés en entrar en las universidades también, ¿no? Están forzando de las comisiones sociales y económicas, los consejos sociales y económicos o a nivel de las instituciones internacionales a que la educación y la universidad en particular se abra. También está relacionado con el papel que el conocimiento tiene en el capitalismo actual. Claro, ahí yo pienso que hay como dos elementos que son un poco distintos. Uno es, determinadas empresas están muy interesadas en rentabilizar el trabajo intelectual, justamente porque ese trabajo intelectual produce bienes, que denominamos bienes cognitivos, que pueden entrar dentro del mercado, que son importantes para el mercado. O sea, en un análisis que hicimos de la política de investigación a nivel de la Unión Europea, de todas maneras se ve que los programas marcos de investigación están ligados a determinados sectores punteros, que no son muchos porque son software, biotecnología, automóviles, y el otro me parece que es moda y diseño y un poco todo eso. Entonces, ahí las grandes corporaciones europeas lo que hacen es intentar externalizar su investigación, que le resulta, en ese caso, más rentable hacerla en cooperación con una universidad, y a su vez asegurarse el derecho a esos resultados usarlos en beneficio propio. Ahí está todo el tema de patentes y derechos de propiedad intelectual y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, eso por un lado. Pero esas, a lo mejor, no son muchas, muchas empresas. O sea, en España, a lo mejor Repsol está interesada en ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay una cátedra, que es la Politécnica, no sé si es de Madrid. O sea, son grandes corporaciones que les interesa eso porque eso lo pueden rentabilizar. Pero pequeña y mediana empresa es muy posible que eso no le interese. Y hay otra vía, que es toda la banca. Y la banca está muy interesada no tanto por los bienes cognitivos cuanto por los servicios financieros a los que antes hemos aludido. ¿Y cómo se espera financiar la universidad entonces? Porque estamos viendo recortes de gastos sociales importantes. Se supone que tienen déficit. ¿Se espera que entre más la subida de tasas de los estudiantes y la entrada de capital privado? ¿Sería un poco la expectativa? Claro. O sea, dinero que pueda venir por un aumento de tasas, ahorros que pueda venir por ahorros de personal, de gastos fijos, ¿no? O sea, hemos visto, pues cierran las universidades durante las vacaciones. Captación a través de proyectos de investigación, a través de la venta de patentes, de productos, digamos, cognitivos, de transferencia, de resultados de investigación, etc. Todo lo que sería la vinculación a ese mercado del conocimiento, que es lo que está en término en toda esta cuestión. Claro, yo ahora en ese sentido soy muy presumista. Yo no creo que esas fuentes de ingresos sean suficientes para poder mantener una universidad con un buen nivel. Y la prueba la tiene es en que universidades de primera son universidades absolutamente quebradas desde el punto de vista financiero, ¿no? Jardar, sin ir más lejos, que quebró hace dos años. O sea, que privatizar la universidad no va a ser una vía para resolver el problema económico. Pero en el marco de ese liberalismo que antes hablábamos, ¿no? De ese capitalismo absolutamente destructor, pues es la única manera que se nos ocurre. Cuando piensas en universidades populares, por ejemplo, la Universidad de los Trabajadores sin Tierra de Brasil, o la Universidad de Mara, que está surgiendo en Bolivia, ligada al movimiento de los indígenas, te das cuenta que es que ahí el conocimiento es una herramienta de construcción de socialidad compartida, de recuperación de memoria, de recuperación de saberes, de construcción de identidad, de construcción de memoria, de historia, de recuperación de tradiciones. Y entonces ahí el conocimiento tiene otro valor. Porque no es simplemente un conocimiento instrumental y yo tengo que saber eso para tener un buen trabajo y tener un buen dinero y poderme mantener, sino que el conocimiento es algo que permite crear sociedad, pudiéramos decir, ¿no? Y a mí eso me parece importantísimo. Introducir eso dentro del capitalismo contemporáneo es, a lo mejor, es fundamental, porque es lo que actúa como una bomba de religería dentro de ese sistema, ¿no? Porque muestra justamente todo su carácter depredador, reductor y aniquilador dentro de la sociedad contemporánea. En esa línea estaría también toda la autoformación como propuesta política. Claro, claro. Claro, es decir, como... O sea, ahí lo que vemos es, vamos a ver, si resulta que lo que da riqueza en este momento es el trabajo que llamamos cognitivo, ¿no? ¿De dónde sale la informática? Pues obviamente del cerebro y de la comunicación de todo un montón de gente trabajando en eso, ¿no? Podríamos decir que todos estos procesos lo que hacen es como vaciarnos de nuestro cerebro, ¿no? Poner nuestro cerebro al servicio solamente de determinadas empresas o determinadas corporaciones. Pero sostenemos que es muy difícil expropiar a las personas de su cerebro porque el cerebro no solamente es una parte del cuerpo sino que también está ligado a toda la personalidad, a los afectos, a las experiencias, a las situaciones, etc. Entonces, pensamos que la resistencia a dejarnos expoliar de nuestro cerebro y en la lucha, o si quieres, la posibilidad por nuestra parte de poner nuestro cerebro al servicio de otro tipo de cuestiones, justamente de la autoformación, de los proyectos cooperativos, de los proyectos autogestionados, de la edición de libros, de la construcción de saber compartido, de la puesta en marcha de televisiones, de radios, etc. Con esa concepción de que el producto intelectual es un producto compartido, comunicativo, común, nos parece una apuesta extraordinariamente interesante y que incide justamente en ese intento de expropiación de esos saberes y conocimientos. Es también una de las proclamas de uno de los capítulos del libro, firmada por la red de The Factory, todo el poder a la autoformación. Esta red es una red europea, no sé si quieres hablarnos un poco más, y también de los movimientos, no sé si conoces también, los italianos en Inglaterra, ahora va a haber un encuentro en París, si quieres comentar un poco qué futuro ves a estas movilaciones europeas en torno a la universidad. Claro, ahí es un poco difícil decirte qué futuro, porque una cosa es el deseo de que eso vaya adelante, y de que engrane, y de que vaya más, y otra es la bola de cristal, de qué es lo que va a pasar. A mí me parece que el desafío, pudiéramos decir, de la red es interesante, sobre todo porque colocan sobre la mesa lo que llamamos el territorio europeo. O sea, las luchas contra Boloña, uno de los problemas a mi modo de ver que tuvieron, es que mientras que el proceso por parte, podríamos decir, de las élites dominantes en el europeo, era muy claro que era un proceso europeo, lo cual, por otra parte, es contradictorio, porque la Unión Europea no tiene competencias en materia de educación superior. O sea, esas materias las tienen los Estados y en el Estado español las autonomías. Entonces, claro, es muy difícil implementar desde Europa un proyecto en una cosa en la que no tienes competencias. ¿Qué es lo que se hizo? Hacer un proyecto que fue un proyecto con una envoltura tecnocrática y que a su vez fue asumido por los distintos ministerios de educación y de cultura de los diferentes países. De tal manera que en cada país se iba presentando como un proyecto europeo que se implementaba por lealtad hacia los otros socios europeos, pero sin que hubiera una directiva europea que no podía haberla. Entonces, todo el proceso era como muy tramposo ya desde el principio. Pero los movimientos estudiantiles han sido muy nacionales en ese sentido, ¿no? Y a veces incluso en nuestro país, por ejemplo, muy autonómicos. Madrid tuvo una lucha muy fuerte en el 2007-2008, Barcelona en el 2008-2009, Italia en parte en el 2008, en parte en el 2010, Francia mucho en el 2009. O sea, ha sido como poco ha habido intentos, obviamente, de coordinación y tal, pero a mí me parece que un poco por las alturas. Yo creo que la red, esperemos que lo de París salga bien, pero que la red es una apuesta por justamente poner sobre la mesa que la lucha a nivel europeo, el territorio de esas luchas es Europa. Justamente porque nuestro contrincante, en este caso, se mueve a nivel europeo. Y entonces ese problema que antes comentaba que a lo largo de las luchas de Bologna, cuando ibas subiendo en la escala de responsabilidades, o sea, empezabas por director de departamento, decano, rector, secretario del ministerio, ministro, hasta llegar a Gabilondo. Y todos ellos, la respuesta era a, es un mandato europeo, no podemos hacer nada. Incluso, Gabilondo, yo voy a decir en un determinado momento, porque le propusimos, en una antigüedad que tuvimos con él, le propusimos que aprovechando la presidencia española de la Unión Europea declarara esto para Bolonia. Y que eso sería un aldabonazo y tal y cual. Y entonces él dijo, no, eso sería una falta de lealtad con los otros socios europeos. Entonces, claro, dices, vamos a ver. O sea, falta de lealtad con los socios europeos y la soberanía aquí donde reside. Entonces, claro, ese problema de que la soberanía europea no está consolidada a nivel de poblaciones, pudiéramos decir, yo creo que nos hace pensar o nos lleva a pensar que el territorio de confrontación tiene que ser a nivel europeo y no con los gobiernos nacionales, que en último tengo que son unos mandados en este asunto. Y entonces, esa apuesta a mí me parece muy interesante de la red. A partir de otras cosas, porque la red también pone sobre la mesa el carácter global de ese mercado al que me refería antes. O sea, podríamos decir que el modelo de esa universidad europea o el modelo neoliberal de la universidad europea no es una universidad para el territorio europeo, sino que es una universidad abierta al mercado global porque pretende traer estudiantes extranjeros, extranjeros, africanos, asiáticos, latinoamericanos y tal, que estudien en las universidades europeas, lo cual es un proyecto neocolonial, a mi modo de ver, y eso también hay que decirlo. O sea, estos estudiantes se supone que son estudiantes de capas relativamente acomodadas de otros países que van a venir a estudiar Europa que, por tanto, van a hacerse, digamos, van a tener oídos a la preeminencia de la cultura europea y van a ser fuerza de trabajo formada para las corporaciones europeas en su expansión mundial o en su expansión planetaria. Por tanto, eso forma parte también del proyecto y ahí tenemos que incidir haciendo justamente el territorio europeo el territorio común de las luchas por ese conocimiento como bien común y compartido. Gracias. 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 Gracias.